y lo hacemos hablando de las condiciones del clima en Guatemala. De hecho, vamos a presentarle estas imágenes que usted ya tiene en la pantalla. Ve usted la cantidad de granizo que ha caído esta tarde en el municipio Río Blanco. Esto es jurisdicción del departamento de San Marco. Las imágenes muestran justamente la situación que se vive en ese lugar y que también se ha registrado en días anteriores. Recuerde, estamos en época de invierno, invierno 2021. La situación es complicada ya en algunas regiones, tal y como lo habían advertido los expertos en el clima. Aunque disfrutemos de mañanas bastante cálidas, la situación tiende a cambiar y de manera drástica en algunas regiones, ya en horas de la tarde y buena parte de la noche. La situación es complicada, les decía, hay que estar bien informado de lo que está ocurriendo. Las autoridades han informado sobre la caída de granizo específicamente, también en San Pedro, Zacatepeque, en el mismo departamento. De San Marcos y varios municipios de ese lugar, donde, como le decía, ya los expertos lo habían anticipado. Y de alguna manera es relativamente normal que ocurran este tipo de fenómenos por la época en que nos encontramos. De cualquier manera, lo ideal es que usted esté bien informado de lo que está ocurriendo en suelo guatemalteco. Y, por supuesto, también estar muy atento a cualquier llamado de emergencia. Sobre todo, las personas que ya saben que residen en lugares de alto riesgo. Números de emergencia también que todos debemos tener a la mano en la mente prácticamente. 122 es de los bomberos voluntarios con cobertura a nivel nacional. 123 bomberos municipales con cobertura en la capital y municipios aledaños. 1554 bomberos municipales departamentales que también tienen presencia en los 22 departamentos. Y el 119 de la Conrad.